Música Le entregó la cocaína, así como le pifó Y le pagó en efectivo, y así, y para Rhinón se marchó Porque traía granca un gallo, que en Rhinón se la ordenó Que le indagó marihuana, a otro gallo le llevó Le entregó la cocaína, así como le pifó Y le pagó en efectivo, y para Rhinón se marchó Porque traía granca un gallo, que en Rhinón se la ordenó Y le indagó marihuana, a otro gallo le llevó Música Y en quien frenó con el, quien frenó con los dolos La madera celebró, y el señor Pablo Fuentes también los acompañó Cuando llegó del octavo, y Rhinón le entregó La cocaína, y a San Diego otra vez se regresó Música Y en quien frenó con los dolos, las maderas celebró Y el señor Pablo Fuentes también los acompañó Cuando llegó del octavo, y Rhinón le entregó La cocaína, y a San Diego otra vez se regresó Música Le entregó la cocaína, así como le pifó Y le pagó en efectivo, y para Rhinón se marchó Porque traía granca un gallo, que en Rhinón se la ordenó Y en quien le indagó marihuana, a otro gallo le llevó Música Y le entregó la cocaína, así como le pifó Y le pagó en efectivo, y para Rhinón se marchó Porque traía granca un gallo, que en Rhinón se la ordenó Y en quien le indagó marihuana, a otro gallo le llevó Música Y siempre no con los dolos, las madres las celebró Y el señor Pablo Fuentes también los acompañó Cuando llegó del octavo, y Rhinón le entregó La cocaína, y a San Diego otra vez se regresó Música Y siempre no con los dolos, las madres las celebró Y el señor Pablo Fuentes también los acompañó Cuando llegó del octavo, y Rhinón le entregó La cocaína, y a San Diego otra vez se regresó Música 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 Música